Que difícil se me hace darte gusto, todo lo que habrías de ser ya lo intenté Me desvivo cada línea y no lo tomas en cuenta, y de eso la verdad ya me canse Te hablo así pues mi conciencia está tranquila, yo no sé si alguna vez me entenderán Que todo esto que hago por ti es porque te quiero, y si no cambias un día se terminará Si te llevo flores algo traigo, si te doy bombones te hacen daño Si te llevo al cine que aburrido, si te pido ayuda soy muy niño Si no te hago caso soy muy malo, si te hago cariño te empalago Si me miro bien soy un volado, si me miro mal me haces a un lado No te degusto por más que intente, a quien no entiende no lo sé Hago todo lo que quiero y no lo ve Te hablo así pues mi conciencia está tranquila, yo no sé si alguna vez me entenderán Que todo esto que hago por ti es porque te quiero, y si no cambias un día se terminará Si te llevo flores algo traigo, si te doy bombones te hacen daño Si te llevo al cine que aburrido, si te pido ayuda soy muy niño Si no te hago caso soy muy malo, si tengo cariño te empalago Si me miro bien soy un volado, si me miro mal me haces a un lado No te degusto por más que intento, a quien te entiende no lo sé Hago todo lo que quiero y no lo ve Ya, para todo lo batallosa